Cuando tenía 8 años, me gustaba mucho jugar con megablocks, armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces, yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano de 5 años estaba en mi cuarto recogiendo los juguetes por mí. Estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacían. Volteé con mi mamá otra vez y le dije, oye ma, mi hermano ya lo está haciendo por mí. A lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo, Oye, ahí no hay nadie, tu hermano está afuera jugando. ¿Qué? Yo me regresé desconcertada. Volví a mi cuarto y vi que, en efecto, no había nadie. Ahora, la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Sí se me hizo muy raro, pero decidí ignorarlo. Recogí mis juguetes y simplemente salí. Autor de este relato, Brenda Alejandra Dueñas El muerto que vino de visita La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14. Por lo general, no solo era la sensación de no poderme mover y estar consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar cómo alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté muchísimo porque eso no era normal. Dentro de lo que ya me había pasado antes, empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba, sentía como lo que sea que estaba ahí se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, sentí muchísimo escalofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo a la espalda. Aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender qué sucedió en esa ocasión. Autor de este relato real, Jesús Francisco León La noche del sábado pasado, desperté la madrugada, porque mi perro se había subido a mi cama y me estaba lamiendo la cara. Me lamía y hacía sonidos de lamentos, de tristeza, como cuando pide comida o algo así. Le dije, ¿qué quieres mi chiquito? ¿Qué quieres? Pero, al encender la lámpara de noche, me di cuenta que mi perrito no estaba en mi cuarto. Mi perrito dormía muy placenteramente en su camita, en la cocina. Autor de esta historia, Adri Adri El esposo fantasma Mi prima tuvo un bebé, y a los pocos días, su esposo tuvo que irse de viaje. Así que mi hermana y yo fuimos a su casa para que no estuviera sola. Eran como las nueve de la noche. Estábamos las tres viendo la televisión en la habitación de arriba, cuando empezamos a escuchar pasos en la planta de abajo. Alguien abría la puerta de la cocina, y azotaba la puerta del baño. Pensábamos que el esposo de mi prima había regresado antes, así que bajamos, pero no había nadie. Volvimos a la habitación, pero seguimos escuchando los ruidos. Esperamos en silencio hasta que llegaron mis tíos, y nunca supimos quién había hecho aquellos ruidos. Autor de este relato, Miguel Ángel Pérez El bebé que no dejaba de llorar Tuve mi tercer hijo, y todo iba bien hasta que cumplió tres semanas de nacido. Empezó a vomitar muchísimo cada vez que le daba su lechita. Pasó una semana así, y lo llevé al doctor quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada, y pensando mucho en mi bebé. Eran como las dos de la mañana, y me puse a lavar y secar ropa. De repente, escuché a algunos niños llorando, pero el bebé y mis hijos estaban bien. Mi bebé estaba en su cunita, y los demás de mis hijos estaban en sus cuartos. Y nada, todos estaban bien dormidos. Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez, y le pregunté a mi esposo que si alguien más estaba en el cuarto de los niños, o si estaba llorando el niño o algo. Él contestó que no. Me quedé entre el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando. En eso, escuché a una mujer llorando en la sala. Lo hacía con muchísima tristeza y desesperación. Me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo. Pero algo dentro de mí me dijo que llevara al niño al hospital. Ya eran casi las cuatro de la mañana. Me lo llevé y le hicieron exámenes. Pero cuando el doctor llegó con los resultados me dijo que tenían que llevarlo a otro hospital a hacerle una cirugía de la panza en el estómago y que si hubiera esperado más tiempo, el bebé hubiera muerto. No sé qué estaba pasando en mi casa, pero mi mamá dice que era un ángel avisándome. Autor de esta historia, Vanessa Chiquita Gutiérrez ¡Gracias!